...finalizado, porque en los procedimientos que hay funcionarios policiales involucrados, inclusive yo había pedido la detención de otro funcionario policial, que el juez de garantía consideró que no había elementos, de todas maneras yo ya pedí la desafectación, que es una persona que se desempeña en la comisaría de Varadero, pedí la desafectación porque yo considero que las pruebas que tengo ya estaban íntimamente relacionadas con toda esta organización, bueno, si hay conversaciones telefónicas y bueno, un funcionario policial, como ustedes saben... Perdón, doctora, usted dice que dentro de la comisaría de Varadero había una persona vinculada a esta red? Exactamente, yo obviamente pedí la detención y como el doctor, el juzgado de garantías, no me la dio, lo único que pude hacer es pedir la desafectación a asuntos internos, independientemente de que la investigación continúe, ¿no es cierto? ¿Y qué tipo de trabajo hacía en la comisaría? No, no, pero no en la comisaría propia, o sea, es una persona que... Bueno, dentro de la policía. No dentro de la comisaría. Bueno, lo que yo tenía determinado que esta persona, o sea, tenía comunicaciones con la principal investigada, que es Amalia Rocuriga Novellia, que liberaba de alguna manera la zona, o sea, le avisaba cuando había procedimientos, o le avisaba cuando había cortes en la ruta, o sea, hacía más que nada... Un trabajo logístico. Exactamente. Eso es lo que yo tenía determinado. Ojo, eso, y vuelvo a repetir, vuelvo a repetir que el doctor Prati, el juzgado de garantías número 2, consideró que no estaba aprobada esa circunstancia. Yo, como fiscal, pido, y el juez es el que me autoriza o no, o que hace lugar a mi pedido o no. Sin perjuicio de lo cual, vuelvo a repetir, elevé todo lo que yo tenía con relación a esta persona, asuntos internos, pidiendo la desafectación, que por supuesto va a quedar a criterio de la auditoría de asuntos internos. Perdón, pero digamos, ¿cuántas personas dentro de la fuerza policial acceden a determinada información? Por ejemplo, la llegada de la realización de un allanamiento, de un procedimiento, de un pedido de investigación por seguro de una persona. Ah, totalmente. O sea, fíjese que en este procedimiento, particularmente, yo tenía que ser muy cuidadosa, como en todos, ¿no? Pero bueno, en este particularmente, porque estaban involucrados funcionarios policiales, los cuales, o sea, yo tenía por ahí la ventaja de conocer, ¿no es cierto?, la información, con el avance de la causa, de cómo operaban. Cómo operaban, pero cuando están, digamos, involucrados funcionarios policiales, ya sea detentando la función que tengan. No nos olvidemos que el funcionario policial está para prevenir, está para ayudar a la sociedad, no para delinquir. Claro. Sea la actuación que tenga, o sea, sea avisando, sea vendiendo, en este caso droga, sea lo que sea que haga, ¿no es cierto?, al margen de la ley. Yo en eso soy, siempre he sido y considero y soy muy estricta, porque no, no, o sea, no hay que darle, digamos, un mínimo de changuía a los policías, pues realmente, ¿eh? Por eso yo trato de trabajar siempre, siempre, como lo he dicho siempre, con funcionarios judiciales presentes en los allanamientos, presentes en la investigación, que den transparencia, que den legalidad, porque realmente, este, bueno, acá se ha demostrado en esta causa, esto es claro, es una organización de civiles y policías que ven en droga. Hasta acá está clarísimo.